ISEINF, Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Tiene inscripciones y matrículas para las técnicas laborales, investigación judicial y criminalística, secretariado ejecutivo, archivística, administración empresarial, secretariado auxiliar contable, contabilidad y finanzas, mercadeo y ventas, comercio internacional, sistemas, redes informáticas, disponible en todas las jornadas. Llame al 828-5613 o al 314-618-0917. Inscríbete ya y aprovecha los descuentos especiales en nuestra sede, ubicada en apartado frente al Parque Los Bomberos. Formación integral con calidad humana. ISEINF, enseña bien.